Luego de que este martes se liberaran a las 279 niñas y adolescentes secuestradas el viernes en Nigeria, se abrieron los cuestionamientos de qué está ocurriendo particularmente al noroeste de este país para que la situación de los secuestros masivos de niños y adolescentes se siga manteniendo. Por eso aquí le contamos las claves detrás de este evento. Pese a que Nigeria lanzó la declaración de las escuelas seguras desde 2015, grupos internacionales y organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional han denunciado la salida forzada de miles de personas debido al arreciamiento de la violencia, especialmente en el norte del país. Por ahora se espera que las autoridades se pronuncien, mientras que los padres de familia y la comunidad han hecho distintas manifestaciones para exigir una decisión más acertada respecto al secuestro masivo. Si bien en el caso de las niñas de Sanfara los extremistas de Boko Haram no se atribuyeron el hecho, es sin lugar a dudas claro que desde hace varios años llevan perpetrando este tipo de actos contra los niños y adolescentes para reforzar su mensaje pro-islamista. Cabe recordar que en 2014 fueron condenados internacionalmente por los secuestros en Chibok y más recientemente en diciembre cuando secuestraron a un grupo de 350 estudiantes en el noroeste de Nigeria. La otra hipótesis que se maneja es que los grupos extremistas yihadistas como Boko Haram están totalmente en contra de la educación laica y occidentalizada que se imparte en varios de los colegios, por lo que estos secuestros masivos buscarían atender a forzar a los pequeños niños hacia una educación pro-islamista que vaya en pro de su cruzada ideológica, así como reclutados. Recuerden que pueden saber más de esta información en eltiempo.com y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.